En el día de ayer, a las 8 y 25 horas, tomamos conocimiento de un accidente de tránsito aquí en la ciudad de Marcos Juárez, más precisamente en calle Alviar y Bairó. Allí participó de este accidente un automóvil Renault Megane. Este transitaba de sur a norte por calle Bairó. Al llegar a calle Alviar, colisiona con una bicicleta, esta conducida por una femenina, quien lo hacía por dicha arteria de oeste a este. El conductor del vehículo, el señor Eduardo Diego Foresi, con domicilio aquí en la ciudad de Marcos Juárez, al igual que la señora Antonella Serrezuela, esta de 20 años, que con motivo de este accidente, la conductora de la bicicleta quedó internada en el hospital, a la espera de saber por sus lesiones. También en el día de ayer, a las 9 y 45 horas, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, es solicitada la presencia del personal policial en la estación de servicio Magdalena, esta cita sobre Ruta Nacional número 9. Allí entrevistamos a Pérez Guillermo, de 54 años, con domicilio en la localidad de Venado Tuerto. Él nos da a conocer, provincia de Santa Fe, ¿verdad? Nos da a conocer que en momentos en que se hallaba tomando un café en la confitería de dicha estación, observa que desde su camioneta, desde el interior de la misma y desde el asiento trasero, un joven masculino le sustrae dos mochilas conteniendo sus efectos personales. Este sube en un vehículo de color borrabino para él en ese momento, el que se da rápidamente a la fuga, por lo que él llama por medio de su celular a la línea 101, dando a conocer estas circunstancias. Con motivo a esta llamada primera que realiza el señor Pérez, es que se pudo realizar un cerrojo en toda la Ruta Nacional 9, aquí en el tramo urbano, al igual que en las inmediaciones. Motivo el que dio resultado positivo, despojándose estos malvivientes de ambas mochilas, dejándola en un canasto en Intendente Loinas 375, o sea, sobre la Ruta 9. Esto visto por un vecino, quien aportó más datos precisos sobre el vehículo y su modelo. Bueno, se pudo también constatar que no había ningún faltante de sus efectos personales, como así también ni de dinero que llevaba en ese momento. Nos informan desde la comisaría de Distrito Leones, haber comparecido en dicha dependencia policial a las 15 horas, Roberto Daniel Heredia, de 45 años, empleado municipal, nos da a conocer que en momentos en que se encontraba en el parque del viajero, en las calles internas de este paseo público, haciendo una actividad física, es sorprendido por un joven menor, al cual él reconoce, quien sin mediar palabra le aplica un golpe de puño en el rostro, bien queriéndose reponer de esta agresión, es que aparece otro joven de repente, y de la misma manera aplica otro golpe más de puño en el rostro, lo que ya le impide reponerse de esto, es que es tomado por otro grupo de menor, que estima entre tres o cuatro más que se suman a estos dos, y comienza allí, lo arrojan al piso, y comienzan a darle una golpiza generalizada, entre golpe de puño y punta pie. Es allí que intervienen tres femeninas que se hallaban en el lugar, las que interceden e impiden que continuaran golpeándolo, por lo que hacen cesar la agresión esta femenina, lo asisten y lo trasladan a sede policial ya después de esta golpiza. Bueno, está abocado ya el personal policial, a fin de seguir directivas emanadas desde el juzgado de la ciudad de Marcos Juárez. ¿Se saben las razones por las cuales estos menores golpeaban a este adulto? Bueno, lo que se pudo hablar con él, él no recuerda haber tenido ningún tipo de inconveniente, con estos dos menores primarios que él reconoce, no reconoce él haber tenido algún tipo de inconveniente. Comisario, el día pasado surgió una duda, cuando mostrábamos las imágenes del decomiso que se hizo, a los hinchas tanto de Boca como de Central que iban hacia Córdoba, de las bebidas alcohólicas que tenían, y la gente nos preguntaba qué se hacía con esas bebidas, qué hacía la policía con esas bebidas. Sí, esa bebida se decomisa y se vierte, se vuelca en su totalidad, de hecho, que hubo un canal televisivo, o un medio periodístico, no recuerdo cuál, que observó cuando se estaba realizando esa tarea por parte del personal policial, se decomisa y se vierte esa bebida. ¿Me decía usted algo de que se llama un testigo al momento de hacerlo esto? ¿Esto es así? Se llama un testigo, se le abre un acta, y queda ya el acta labrada para que quede el decomiso de la bebida. ¿Cuántas bebidas se secuestró el miércoles? Porque sabemos que fueron muchos los vehículos que se controlaron, cerca de 6.000 hinchas, ¿puede ser que se controlaron? 6.000 pasajeros se requisaron en ese momento, a partir de las 23 horas del día anterior. Y por eso te digo, toda esa tarea que se realiza, se hace un acta entre todo lo que viene ya elementos contundentes, que así también tomamos nosotros como elemento contundente, a las botellas vacías. O sea, nosotros no es que retiramos solamente y únicamente las bebidas que están conteniendo algún tipo de bebida alcohólica, o sea, la bebida en sí, sino que también se retira los envases vacíos, los envases en lata, si hubiese, todo elemento que se puede entender como contundente o cortante. Sí, también nos decían que habían secuestrado ustedes destornilladores y cuchillos, o elementos de corte que tenían. Sí, secuestramos destornilladores, pinzas, algunas tijeras y generalmente, tenedores, generalmente, mucho cuchillo tramontino. Y referido a las bebidas, ¿hay un número de cantidad de litros o de volumen que hayan secuestrado? Eso lo tendríamos que fijarnos, pero en gran, un sinnúmero de bebidas. Nosotros cuando estuvimos habían pasado 22 micros nomás y ya había tres pilas, porque nos decía usted que esa era la tercera que hacían en el día. Esa era la tercera pila, por eso se deja en el lugar y en el sector donde se hace el decomiso, por eso fue invitado en ese momento, creo que el periodista Juan Manuel Manacero, a que observe el otro decomiso que se había realizado de 23 a 08 de la mañana.